Con el propósito de impulsar el desarrollo de nuestra región, Coosajo RL y su cooperativa siguen la implementación del proyecto Café Chortí, iniciativa comercial creada para garantizar una relación directa entre el productor y el consumidor. Los productores por su parte pueden conocer quiénes son las personas que consumen su café y los consumidores tienen la oportunidad de vivir en carne propia la experiencia en la producción de café, conocer a quienes lo producen y valorar el esfuerzo que hacen para producirlo con alta calidad sin dañar el medio ambiente. Como recompensa a este esfuerzo en el 2009, Café Chortí obtuvo el reconocimiento Premio al Sabor Superior. El Instituto Internacional de Sabor y Calidad de Bruselas, Bélgica, organiza una competencia para premiar y promover todos aquellos productos alimenticios que tienen cualidades especiales en cuanto a sabor y calidad. Los productos ganadores son elegidos por un jurado formado por profesionales de asociaciones e instituciones culinarias más prestigiosas de Europa. Este premio valida que nuestro café es uno de los mejores cafés del mundo. Además, este es el resultado de la aplicación de técnicas innovadoras implementadas por nuestros asociados en el proceso productivo en cada una de sus fincas, las cuales son adquiridas a través de la asistencia técnica proporcionada por COOSAJO RL. Asimismo, hemos recibido la visita de una delegación de 14 ciudadanos europeos, integrada por tres torrefactores, cuatro consumidores, dos periodistas de prensa escrita, dos periodistas de la televisión, todos de nacionalidad belga, cuatro miembros de organizaciones no gubernamentales de Bélgica, Francia y Suiza, que vinieron con el propósito de conocer la producción de café shorty de nuestros asociados para la posible gestión de apoyo en el proceso productivo, industrialización, promoción, comercialización y consumo. El fortalecimiento de capacidades por medio de la asistencia técnica, acompañada por un financiamiento oportuno, hace que nuestros asociados sean más competitivos dentro del mercado. Además, al tener un mercado seguro, de largo plazo y con garantía de precio, permite genuinamente asegurar un desarrollo sostenible. Gracias. Gracias.